Aplausos Te puedes cantar Yo me siento vacío Mis pensamientos me hacen solo unir Y yo solo quiero el que sonre Y yo solo quiero vivir Y yo quiero estar aquí Cuando quieras llorar Cuando pienses en mí Y yo quiero sentirme allí Cuando quieras volver Cuando quieras ser feliz Ese sábado que vive en mí Mi alma, mi sol, mi vida Siento algo de ti aún Si piensas dónde es lo que mejor Y yo solo quiero ser feliz Y yo solo quiero ver que sonreír Y yo quiero sentirte aquí Cuando quieras volver Cuando quieras ser feliz Donde tú Y yo solo quiero ser feliz Y yo quiero ser feliz Cuando quieras ser feliz Cuando quieras llorar, cuando quieras sentir Que yo quiero sentir de aquí Cuando quieras llorar, cuando quieras ser feliz Gracias por ver el video Muchas gracias